Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Aquí estamos presentando la campaña de socios de ERE Toyota Animautos. Es una campaña que tenemos en solución, que somos el club representativo de la provincia en la segunda B. Y obviamente ha pasado Fernando Guerrero, que es responsable de la sección. Un incansable, que estamos súper agradecidos del tiempo que le dedica y los valores que está inculcando y los triunfos que está concesando en esta sección. En primer lugar, bueno, me gustaría agradecerle tanto a Artemisa, que es la empresa patrocinadora o colaboradora de esta campaña, tanto cediéndonos sus instalaciones para que pudiéramos hacer esta idea que teníamos. Y bueno, la idea base de lo que es el lema del cártel incide un poco en lo que ya en el lema de seguimos creciendo, que ya desde el fútbol, desde nuestro fútbol, el primer equipo y el club lo hemos cogido un poco como lema de este año. En este caso, seguimos creciendo contigo. Y bueno, dos aficionadas, dos modelos muy guapas, que representan con una planta, pues, es seguir creciendo desde nuestro club. Evidentemente, la campaña de socios para nosotros es de vital importancia, porque como ya se sabe, nuestros ingresos para competir en esta categoría tan difícil, económicamente hablando, pues, el sustento es fundamentalmente los socios, las taquillas y los patrocinios privados. En este caso, pues, voy a detallar un poco lo que son las categorías de los precios de socios para toda la temporada, con alguna pequeña novedad respecto a años anteriores. Bueno, la categoría, empezamos la categoría más alta, que es la categoría premium, que tiene derecho, pues, a todos los partidos de la liga regular, todos los amistosos, y en caso de haber partidos de play-off, pues, también estarían incluidos. La categoría premium son 60 euros, que siempre es una categoría, bueno, pues, para ese aficionado que, como estamos en precios tan económicos, bueno, pues, tiene ese ánimo de colaborar un poco más con el equipo. Después pasaríamos a la categoría adulto, que son 30 euros lo mismo, toda la temporada, y entra lo que es toda la liga regular. No estarían incluidos los partidos de un hipotético play-off, y ni tampoco los mediodías del club. Después tenemos la categoría infantil, que serían 15 euros, que es como años anteriores hasta los 14 años. Y tenemos también una novedad, en este caso la hemos llamado grada de animación, que, bueno, como bien sabéis, pues, siempre presumimos de tener la mejor afición de la categoría. Y, bueno, nos gustaría, pues, que ese fondo del Polideportivo Ruiz Mateo, pues, siempre esté lo más lleno posible. Y hemos fomentado, o hemos sacado esta iniciativa, este tipo de carnet de socio, de grada de animación, que sería un coste de 20 euros hasta 25 años, o sea, menores de 25 años. Son un máximo de 100 carnés. 100 carnés porque es la zona, la ubicación esa, no pueden, es el aforo máximo que hemos estimado para lo que es el fondo. Y después, por último, pues, igual que estos años anteriores, la categoría familiar 1 y familiar 2. La 1, pues, tiene un pequeño descuento, que son 50 euros un matrimonio, una pareja, y el familiar 2, 65 euros, que es el matrimonio, y hasta dos niños. Estos son un poco los precios. Como bien he dicho, pues, esperamos que cada año más se animen más nuestros aficionados, nuestros socios ejercistas, nuestros amantes de fútbol sala. No quiero que se me pase tampoco que este precioso cartel es obra del Departamento de Prensa, en especial de Pedro Calvo, y también me gustaría aquí dejarlo reflejado y agradecérselo, y a todo el Departamento de Prensa, que la verdad que están haciendo una labor encomiable, y es de agradecer. Bueno, los carnetes de prácticamente esta tarde, en las oficinas del club, ya se pondrá a disposición de poder adquirirlo cualquier socio que lo desee. En la grada de animación, como bien he dicho, lo que pretendemos es que nuestro pabellón sea esa caldera que normalmente en las grandes ocasiones, pues, que sea sábado sí y sábado también. Nosotros facilitaremos incluso material de animación propio, como el club, como bombos y demás, pero claro que pretendemos eso, que, pues, que, como siempre se dice, que es una bombonera nuestro pabellón, pues, que lo sea prácticamente durante toda la temporada regular. Bueno, no es la primera vez en estos años que somos el equipo en más alta categoría de la provincia. Hombre, simplemente el aficionado que quiere un fútbol sala de cierto nivel, sea de la localidad que sea, bien sea de Jerez o de localidades cercanas, pues, evidentemente, somos los que se lo podemos ofrecer. Esos partidos, vamos, contra rivales tan importantes como los filiales de equipos de primera división, bien sea Jaén, bien sea un pozo de Murcia B, equipos muy, muy, muy potentes como Alcalá, como Melilla, o sea, cada año sí es cierto que el nivel competitivo y deportivo de la propia competición de la liga va subiendo bastante. Cada año es más complejo y, bueno, y nuestro reto es, ya que somos un equipo bastante consolidado y afianza, pues, bueno, con nuestras armas, pero intentar estar al nivel de poderle competir de tú a tú a cualquiera. La vuelta de Sergio, que como todos sabemos fue impulsor de estos primeros años nuestros, de ese crecimiento, fue el quien construyó la base de lo que hoy en día somos, pues, bueno, para nosotros es muy importante también su vuelta porque genera bastante ilusión en los aficionados. Y, bueno, deportivamente la plantilla prácticamente se está renovando en una gran totalidad, prácticamente un 80%, 70% por ahí, y nos queda alguna incorporación, mínimo, mínimo una incorporación y seguramente un par de ellas, incluso tres. Estamos ahí barajándolo, viendo las opciones, tenemos bastantes ofrecimientos, no solo de Jerez, sino también de la provincia, incluso de fuera. Pero, bueno, al fin y al cabo, todo esto son las necesidades deportivas y, por supuesto, también económicas, que entren los parámetros que el club nos marquemos.